En el mismo callejón de San Rafael, apenas unos metros más allá, otros tres contenedores de basura orgánica, no, cuatro contenedores de basura orgánica y dos de plásticos. Estábamos hablando de apenas unos metros de la calle Villamil. Bueno, volvemos al punto de partida, calle Villamil, y caminamos unos metros. De por sí es una zona donde ya es difícil aparcar, porque como veis la zona azul está totalmente vacía, y la zona verde a rebosar. Bueno, acabamos de pasar un contenedor de ropa usada, de estos ilegales que hay por Madrid, un contenedor de vidrio y un contenedor de papel y cartón, que se vienen a sumar a la basura orgánica y la basura de plástico que abunda por Tetuán. Aquí en la misma calle Villamil, ya veis la distancia de unos contenedores a otros, hemos caminado apenas unos metros, pues encontramos otros tres contenedores de basura orgánica y uno de basura de plástico a rebosar. Y cinco pasos más hacia adelante, un contenedor de papel y cartón, quitando el espacio donde podría aparcar un coche. Como veis, la zona verde para aparcar está a rebosar. Zona azul, completamente vacía. Esta es calle Villamil con cenicientos, y apenas unos metros más abajo. Lo mismo, encontramos tres contenedores de basura orgánica y uno de basura de plástico. Caminamos por Villamil unos 20 metros, no llegan, 10 metros más, unos pocos pasos, justo frente al colegio de las Salesianas, y los que nos encontramos más basura. Tres contenedores más de basura orgánica y uno de basura de plástico. Apenas un poco más adelante, no sé si lo vais a ver, allí se ve otro contenedor más de basura de plástico. Apenas unos 7 metros más abajo. Volvemos sobre nuestros pasos, calle Villamil. Esto es cruce de calle Villamil con Ambrosio Vallejo. Y en la misma calle de Ambrosio Vallejo, hemos caminado exactamente 15 segundos, y dos contenedores más de basura orgánica y uno de plásticos. Estamos sobre la calle Ambrosio Vallejo, donde además, al dar la vuelta a la esquina, en la calle Margaritas, volvemos a encontrarnos. Uno, dos, tres, cuatro contenedores de basura orgánica y uno de plástico. Dos aquí, tres aquí, perdón, cinco aquí. Me caben en la cámara, ¿verdad? Digamos que necesidad. No le vemos mucha, pero ahí están. Sobre la misma calle de Margaritas, dos contenedores más de vidrio y de papel y cartón, ¿no? Ya hemos contado tres de cartón y dos de vidrio en una, apenas una manzana, en una manzana de calle. Volvemos sobre nuestros pasos, Ambrosio Vallejo con José Calvo. Y ahí mismo nos encontramos, claro, los de basura de plástico, son los que están siempre llenos, porque parece que no los recogen muy a menudo. Cuatro contenedores más de basura orgánica y uno más de plástico. Hacían falta más contenedores, ¿no? Y entonces aquí, en la misma calle de José Calvo, seguimos. Es que estamos hablando de distancias de 20 metros cada 20 metros y cada 20 metros cuatro contenedores nuevos. Dos contenedores más, basura orgánica, uno de plásticos. En la zona azul se puede aparcar. Al menos que siempre hay espacio, incluso en la calle Villaniz, que es una de las calles principales de la zona. Ahí abajo, José Calvo. Hay otros cuatro contenedores más de basura. Y aquí, en la esquina de la calle Lorenzana con Ambrosio Vallejo, un contenedor de vidrio, un contenedor de papel y de cartón y uno, dos, tres, cuatro, cinco contenedores de basura orgánica y uno de plástico a falta de que lo recoja. En la calle Alonso Núñez con paseo de la dirección, tres contenedores de basura orgánica, uno de plástico, uno de vidrio, otro de papel. Vamos a cerrar el círculo en la calle Alonso Núñez con Villamir. Tres contenedores orgánicos más, uno de plástico, lleno, sin recoger. y seguimos para terminar en la calle de Villamir, que es donde hemos comenzado. Apenas unos metros más abajo de donde vimos los primeros contenedores, nos encontramos uno más de plástico, tres orgánicos, un contenedor más de papel y cartón, un contenedor más de vidrio y pocos metros más adelante. Dos contenedores orgánicos, uno de plástico y por alguna razón, cuatro pasos más adelante, los separan, ¿no? O sea, vamos a hacer que no aparque aquí nadie, pero ahí tampoco. dos contenedores más de orgánico lleno de plástico, uno aquí y otro ahí.